A Vox yo le tengo que decir que cuál es su alternativa para cumplir el artículo 14 de la ley de cambio climático que obliga a que las zonas de bajas emisiones se aprueben. Que hagamos otra vez el Madrid Central sin mejorarlo como hace esta ordenanza para que podamos tener los votos de la izquierda y por tanto dar cumplimiento a esa ley de cambio climático o no será mejor cumplir todos nuestros acuerdos programáticos y decir vamos a mejorar esta zona de bajas emisiones como hacemos con esta ordenanza y obtengamos el voto mayoritario también por supuesto de Vox.